Hoy vamos a revisar la sabiduría de Dana White para los que siguen el podcast de Lex Friedman y a todo esto sigan podcast. Los podcasts son uno de los recursos menos apreciados hoy en día. Los podcasts son los nuevos libros, está toda la sabiduría ahí, la gente va y se abre, les entrega todo lo que tienen que saber y se ahorran años de experiencia. Les puedo decir que Dana White soltó un culo de lo que le llamo yo Wisdom Nuggets que hoy vamos a filetear, están todos acá a detalle en este papelito. Así que la entrevista que duró creo que dos horas se las voy a resumir en 15 minutos que es más de lo que muchos de ustedes duran en la cama. Antes de iniciar agradecer a mi auspiciador como siempre a mi mismo josebalta.com suplementos y si desean aprender inglés pueden ir a inglésparacholos.com Por favor denle like al video si no el algoritmo me entierra ahí, me deja en los videos perdidos de los feeds. Empezamos. Lo primero es que Dana White odiaba que él veía boxeo, era un amante del boxeo y odiaba cuando los comentaristas eran malos narrando la pelea. Y en vez de enfocarse en narrar la pelea o hacer entender a la gente qué es lo que estaba pasando más bien se enfocaban a veces en criticar al peleador e incluso muchas veces no sabían de lo que estaban narrando. Y creo que eso es algo que podemos rescatar. A veces vemos negocios que tienen algo jodido y dicen, oye, esto podría ser mejor. En mi caso fue en los suplementos. ¿Por qué los suplementos son tan caros? O en el caso de educación, ¿por qué los profesores son tan aburridos? O sea, estás pagando y todavía tienes que aburrirte. Siempre cuando uno encuentra ese error en un negocio, más bien hay que verlo como una oportunidad de negocio. La segunda es, como saben, Dana White no fundó la UFC, él la compró. Y la compró gracias a que tenía unos contactos que eran los hermanos Fertitas. Los hermanos Fertitas le dieron 2 millones de dólares para que compren la UFC y luego le dieron 44 millones de dólares más. Ahora, parece un culo de dinero, pero creo que ahora la UFC está valorizada en 4 o 8 billones, una vaina así con B. Así que un culo de dinero que fue una gran inversión. Pero lo que podemos rescatar de ese punto es que algo que no consideramos nosotros es quiénes son nuestros amigos que tienen dinero. Y la mayoría va a decir, sí, pero mis amigos no me van a dar plata. Cualquier persona con dinero te da el dinero si es que primero ve que tienes una experticia. Segundo, si ve que eres confiable. Y tercero, si ve que eres bueno manejando tu dinero. Eso es, mientras que a todos nos gusta criticar, ¿no? Nos gusta hablar mierda de otras personas. Ah, mira cómo se viste, mira su flaca, mira su carro. La gente con dinero no se distrae con esas vainas. La gente con dinero se enfoca, ¿cómo maneja esta persona sus finanzas? Cuando uno ve que una persona se tira todos sus ahorros en lujos o en un viaje. Ah, si él no sabe manejar su dinero, tampoco va a saber manejar mi dinero. Entonces, creo que saber cuidar nuestras finanzas personales es nuestra carta de presentación cuando queremos atraer contactos que podrían ser posibles inversores o inversionistas de nuestros proyectos. El siguiente punto. Y acá hay algo que coincide. Dice, una de las mayores fortalezas de él, dice que es la habilidad de poder armar equipos. Y no es el primero que lo dice. ¿Quién más dijo esto? Esto lo dijo Steve Jobs cuando le preguntaron si el iPhone fue su mejor invención. Él dijo que no, fue el equipo que armó el iPhone. O sea, siempre todos hablan del equipo. Mark Zuckerberg, el gran Billy Puertas, todos ellos siempre arman el equipo. Y hoy está escuchando un podcast similar y dice que todo pequeño empresario empieza así. Empiezas como manager de un producto. Luego te vuelves manager de equipo y luego manager de finanzas. Así que es bueno considerar eso, que a veces la única manera de escalar es juntándote con gente que sea capaz de ver la misma visión que tú tienes. Y para los que somos pequeños empresarios, da miedo contratar gente porque tú no sabes si tu negocio va a seguir creciendo o no. Pero una manera de reemplazarlo es juntarte con freelancers que también quieran trabajar contigo. Y la diferencia de trabajar con empleados o freelancers, al menos como yo lo siento, es que los freelancers quieren que tú sigas creciendo. Quieren más trabajo porque saben que más trabajo es más plata. Mientras que a veces los empleados si le das más trabajo, oye, ¿por qué me mandan más trabajo? Así que es importante que nos juntemos con gente que también quiere crecer. La otra es, hablaba de la pasión y de la consistencia. Y acá podemos tocar extrapolar esto a varias áreas, pero solamente con idiomas. ¿Cuántas veces vemos gente que empieza estudiando un idioma, se atraca y dice, no, voy a saltar a otro idioma? Entonces, hay pasión al inicio, pero no hay consistencia. Tienen que ser las dos de la mano. ¿Qué es eso que te gusta, que sería capaz de hacerlo incluso gratis? En mi caso, por ejemplo, es podcast, ¿no? Esto lo grabo así, nadie lo ve, igual lo voy a grabar porque para mí esto es terapia. Encontrar que es esto que nos relaja y ver cómo monetizarlo es la mejor manera de empezar. Encontrar tu pasión. Y algunos dicen, no, que la pasión no te da de comer es porque no saben monetizarla. O sea, nadie te paga por divertirte, pero sí te pagan por divertirte mientras solucionas sus problemas. Y la consistencia es clave, seguir haciendo lo mismo. Tengo un episodio, tengo un podcast en inglés que se llama Uncle Balta en Spotify y tengo un episodio que les va a hacer la ayuda que se llama The Man I Used To Be, el hombre que solía hacer. Y justo les explico cómo la mayoría de gente no es que adquieren nuevas habilidades, es que aprenden una nueva habilidad y olvidan una que ya sabían. Y por eso siempre están, no están aprendiendo, no están haciendo stack de habilidades, sino simplemente están olvidando las antiguas y aprendiendo nuevas. Y por eso es que nunca progresan. Chequen, The Man I Used To Be en Uncle Balta en Spotify. Un toque, un toque, un toque. Ahora sí, estamos de vuelta. Ahora, lo que viene es que es una pepita de sabiduría, pero un recuerdo increíble que soltó Dana White ayer. Pero antes de eso recordarles, si quieren trabajar conmigo, my whatsapp, más 51 9890 23 986. Él contó que había una pelea que era, déjame acordar el nombre, Chuck Liddell, Chuck Liddell. O sea, que Chuck Liddell iba a pelear y era una pelea, un gran evento. Y justo su hijo iba a nacer ese día. Y él le dijo al doctor, hagan lo que nazca un día antes para que no se cruce con la pelea. Entonces, ahí pueden ver el nivel de enfoque de este pelado Dana White. Pasamos a lo siguiente que es Joe Rogan. Y acá es otra parte que quiero que todos analicemos. La persona correcta hace la tarea correcta. ¿Y cómo fue la historia? Cuando Dana compra la UFC, había varios, antes eran VHS, ¿no? Para los viejos saben qué cosa es un VHS. Y empezó a revisar todos los VHS del archivo que estaban tirados. Él mismo, porque no había nadie más que lo haga. Empezó a revisar y vio una entrevista donde salía Joe Rogan hablando cómo los peleadores de la UFC podían partirle la madre a cualquier superhéroe de Hollywood. Y dijo, este es el hombre indicado. Le dijo a Joe Rogan, le dijo, ¿quieres ser el narrador de las peleas? Tienes que viajar todas las semanas y no te vamos a pagar nada. Y Joe Rogan dice, ¿qué? ¿Viajar? ¿Trabajar gratis? Me anoto. Y se anotó Joe Rogan y estuvo por 13 eventos gratis. Esta historia la he escuchado también del lado de Joe Rogan. Así que él la narró de la misma manera. Joe Rogan aceptó el trabajo gratis por 13 eventos. Dos cosas. Primero, el ojo de Dana White de encontrar a la persona correcta. Y acá en la persona correcta, les cuento una rápida. Yo estaba buscando a alguien que pasea a mi perro Armando los domingos. Y es difícil conseguir a alguien que quiera trabajar los domingos. Y en eso mi vecino me cuenta que odia a su familia. Y yo le digo, oye, ¿te gustaría trabajar los domingos? Y me dice, cualquier excusa para salir de casa. Así que la persona correcta para el trabajo correcto. Y del lado de Joe Rogan, Joe Rogan vio potencial. Y era algo que le gustaba. Y creo que por ahí tenemos que hacer. Todos quieren trabajar con empresas grandes. Yo solamente trabajo con bancos, con supermercados conocidos. Pero a veces estos jugadores pequeños o estos pequeños emprendimientos son los que pueden darnos mayor beneficio. Pero hay que tener ojo para potencial. Dos puntos más. Acá, estas pepitas máximas. Es cualquier cosa que hacemos, tenemos que amar cuando ganamos y aceptar cuando perdemos. Y acá eso me recuerda bastante a los influencers. Que se vuelven, empiezan a moverse en redes sociales y felices con los likes, ¿no? Con toda la vaina. Pero cuando les mandan un comentario negativo, ah, ¿por qué comentan mal? Entonces, cualquier vaina que hagamos. Si quieres ser famoso, va a haber gente que te va a criticar. Si quieres tener dinero, va a haber gente que te va a querer robar tu dinero. Si tienes una nalgona, va a haber gente que te va a querer quitar la nalgona. Incluso tus amigos van a estar ahí tirándote caca para robarte la nalgona. Así que, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y como dicen, tenemos que aceptar la rosa con sus espinas. Y las dos últimas cosas. Dijo, recordar que la vida es corta. Y él decía, recordar que como si no hubiera un mañana. ¿Y a qué quiere ir con esto? Que todos dicen, no, voy a vivir 80 años. Sí, pero tu máximo con salud va a ser hasta qué edad. Y todos piensan que su vida va a ser más larga de lo que en verdad es. Incluso los chicos, hay chicos que siguen este podcast. Que tendrán, pues, ¿cuánto? 18 años. A veces me escriben de 17 años. Les puedo decir que hay otros chicos en otros países que están trabajando desde los 10 años. Incluso en provincia, acá afuera de Perú, fuera de Lima. Hay chicos que desde los 10 años están trabajando. Y acá en la ciudad a veces le dicen, no, hijito, empieza a trabajar cuando termine la universidad a los 21 años, 22 años. Para eso ya hay otro huevón que tiene como 12 años de experiencia trabajando. Y no quiero decir que los menores tengan que trabajar, pero al menos aprender cosas que realmente sean útiles en la vida. Estudiar un poquito de marketing, un poquito de branding, un poco de habilidad de ventas, vender vainas online. Todo lo que es inteligencia artificial, qué tecnología están saliendo. O sea, estudiar vainas que realmente sirvan. Y no la paja que a veces los hace memorizar en la universidad. Y lo último del gran Dana White es él, cuando le preguntaron, ¿por qué te dedicaste al tema de las peleas? Y él dijo, no importa qué suceda, qué tecnología aparezca, el nivel social, económico, siempre a la gente le va a gustar las peleas. Siempre, si hay una pelea, en cualquier lugar todos se van a detener y van a poner a verse, a ver la pelea. Y esto me recordó también a lo que hablan ahora de inteligencia artificial. Todos están preocupados, oh, ¿qué es lo que va a cambiar? Más bien preguntémonos qué es lo que se va a mantener igual. Y más bien enfoquémonos en eso, porque es eso lo que vamos a poder seguir trabajando a largo plazo. Y no quiero excitarme y contarles un segundo podcast sobre este, pero he hecho un episodio también de este. El que les mencioné, The Man I Used To Be. Donde les cuento que si no quieren ser reemplazados por la inteligencia artificial, tengamos más de una habilidad. No solamente una, porque es fácil reemplazar una. Pero un set de tres o cuatro habilidades bien aprendidas va a tomar más tiempo. Y veamos la inteligencia artificial como si fuera el oso en el bosque. El oso va a comerse a la gente que corra más lento. Entonces tú solamente tienes que correr más rápido que el resto de la gente. Y acá cuando veo, acá en Perú por ejemplo, creo que el viernes jugó la selección peruana. Mucha gente que conozco que me dice, oye, quiero empezar mi negocio, los he visto mirando su partido el viernes. Ayer mirando su partido. Mañana, Semana Santa, cuatro días se van de viaje a rascarse las bolas. Y después, ¿por qué mi negocio no crece? Porque cuando uno inicia tiene que dejarlo todo en la cancha. Es como que tienes un recién nacido, no puedes estar agarrando todos los feriados y todos los partidos. Pero no quiero excitarme, solamente resumen, siempre tener más de una habilidad. Unas tres o cuatro habilidades bien manejadas. Tampoco quiere ser el huevón TikTok que sabe un poquito de cada cosa. Pero tres o cuatro habilidades bien aprendidas. Espero que les haya gustado. Si vieron la entrevista, dejen ustedes también cuáles son esos Wism Nuggets que se me pasaron. Déjenlos acá en los comentarios. josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú. Si desean practicar inglés, inglesparacholos.com. Y si desean contactarme, ya saben, al más 51989023986. Bendiciones. Bendiciones.